¡Suscríbete! Porque me gusta la temática, porque me gusta hacia dónde va el personaje y el mensaje que quieren dar para todos los... para toda la gente. Y me parece que es mucho más importante para los jóvenes, porque estamos hablando no solamente de la unión familiar, que sí es una responsabilidad, y claro, del valor que tienen los amigos y que se vuelven como tu familia, ¿no? Pero también como las debilidades de ciertos individuos lo vuelven la parte más encantadora de cada uno de ellos. Entonces, a veces ahora los jóvenes se sienten un poco como sin... sin alguna razón o sin pertenecer y demás. Y aquí se muestra, pues, a una Dory con memoria de corto plazo, la cual la hace encantadora y la hace valiente y la hace arriesgada y la hace... increíble. Vemos a Destiny, que es un tiburón ballena que es corto de vista, y que ella, pues, tiene inseguridades y tiene miedos porque no conoce otro mundo más que eso. Sin embargo, la idea es decirles las pequeñas diferencias o lo que a ti te hace inseguro en otros lugares o en otros momentos se vuelven las cosas que te hacen maravilloso, ¿no? Entonces, como la película, y supongo que Disney se ha encargado de eso, es la unión familiar, los amigos, pero sobre todo la importancia que tenemos de manera individual, ¿no? Y de ahora que eres mamá, ¿cómo reflejas este trabajo? No, pero ahora que soy mamá estoy más feliz de poder hacer algo que pueda ver mi hijo, ¿no? Y me encanta poder hacerlo y me acompañó a trabajar, entonces es padrísimo. Pobre niño, va a estar confundido, ¿no? O sea, le digo, ¡mira tu mamá! Entonces, si a otro se llama Leona, a decir, ¿qué onda con mi zoológico? Pero... ¿Si te proyectas diferente ahora en este tipo de proyectos, ya que tienes como esa...? Mira, yo creo que, no sé si todos son papás, algunos por acá, ¿no? Esperemos que no. No, esperemos que no. Yo les decía lo mismo, así que no lo digas porque caes. Nadie nos ha avisado. Caes, exacto. Este, a mí me encantan las películas animadas, me fascina la fantasía y yo creo que por algo me gusta incluso hacer lo que hago, ¿no? Y de alguna manera creo que no he dejado de ser yo ni de que me gusten ciertas cosas como las películas de animadas, pero ahora poder compartirlo con mi hijo pues se hace mucho más interesante, ¿no? Y creo que le quiero dar mejores valores sin, como te digo, dejar de ser yo, pero la idea es que sea feliz, que disfrute. No, es increíble. Tuve en Perú la oportunidad de hacer un doblaje que evidentemente es totalmente diferente y ahora me tocó hacer la voz sobre la voz de la actriz norteamericana. Entonces, lo más sorprendente de todo es que en todos los idiomas que se hicieron los doblajes para Buscando a Dory, tenía que lip-sync cuadrar con el idioma. Entonces, es algo que me sorprendió profundamente. Sin embargo, pues no deja de ser Disney y la gente que trabaja para Disney México es gente súper valiosa. O sea, el director te va marcando las cosas y yo le decía, oye, ¿no se oye como robot? Eso quiero. Y cuando lo ves, es otro mundo. Tienen una magia particular. Es diferente y de verdad mis respetos a la gente que hace doblaje porque no hace uno. Hace miles de voces y miles de personajes y de alguna manera todos los actores deberíamos de tomar, bueno, no todos. Yo debería de tomar un taller con ellos porque los tonos, la voz, los matices en un doblaje te hacen crecer muchísimo. A ti, gracias. Y también, sobre eso que acabas de decir, de que estaban cada uno en una sección, ¿qué opinas de esto de que luego transportan unas especies a un lugar en donde no deberían de estar? Porque también trata eso la película. Sí, pero la película donde los llevan es un lugar a donde, como tú verás, hay mucha contaminación en el mar. Y Dori Satora con un plástico de un cigs, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, lo cuida, lo que hace este lugar es curarlos, desinfectarlos y regresarlos a la vida. O sea, en realidad no es un parque de diversiones, es un lugar para cuidar a los animales y regresarlos a su hábitat. Pero claro, a veces hay estrellas de mar que los niños quieren agarrar, ¿no? Y como ya veron en la película, pues bueno, también. Estoy totalmente en desacuerdo del uso de animales en general. Gracias. Al contrario. Creo que ahorita además hay todo un rollo, ¿no? Porque parece ser que ya no los usan para shows, pero se están muriendo porque no hay quien los cuide. Sí, porque quedan abandonados. Y no pueden regresar a la vida, Silvestre. Es que nacieron en cautiverio, entonces es complicado, ¿no? Es terrible. En tu personaje, Silvia, ¿cuál fue el reto actoral? ¿Hay alguna escena que te haya implicado algún reto importante, considerable en términos de doblar? Mira, estaba muy emocionada. Yo creo que eso hizo que todas las veces que me repitieran y me repitieran y se me pasara así. De sí, que lo doy ahora de otra manera, ahora de esta, ahora. Porque estaba muy emocionada. Pero es un trabajo que merece todos mis respetos y mi admiración. De entrada, yo hablo muy rápido y no se me entiende. Aquí se tiene que entender porque lo van a ver, ¿no? Entonces era así rápido, pero con discusión. Entonces, cuadrar la voz que ya está establecida con el lenguaje que tenía que manejar en algunos momentos era difícil. Y otra cosa, las carcajadas, si no son sinceras, se oyen muy falsas. Pero resulta que la gente de doblaje lo hace perfecto. O sea, tienen técnica. Es increíble. Son grandes, de verdad. ¿Algún momento en específico que recuerdes así, que haya sido muy, muy impactante durante la filmación de este doblaje? Así, una anécdota que tengas, que digas, wow, o sea, esto fue lo que marcó el que haya hecho Buscando a Dori. No, pues es que cuando fui a hacer el casting, me pusieron a Dori y yo parecía fan de Closet. Bueno, muy, muy honesta porque fue, Dori, Dori. Y casualmente pasa lo mismo porque ya no la había visto en persona. Entonces, cuando dije, oye, ¿me permitirían escuchar la voz de Patricia, por favor, que es Dori? Ay, no, no, me enamoré. Les dije lo que quieran, cuando quieran. Pero incluso si no hubiera sido Destiny, que les agradezco, lo que hubiera sido ser parte de una película infantil que aporta, que te ríes, que te ilusiona, que te enseña, pues no tiene precio. Yo estoy muy agradecida. Y hablabas de que te gustan mucho las películas animadas. Sí. ¿Cuál es tu favorita que no sea Buscando a Dori? Buscando a Nemo. Me gusta Brave. Es que de las últimas que he visto, Zutopia, es que todas me gustan, en realidad. Dumbo fue una de mis favoritas, mi primer drama en la vida. No, pero pues todas, todas, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, Silvia, hay de doblajes a doblajes, como lo decías. Hombre, ¿cómo no? Y que te digan que vas a estar a uno de Disney no debe ser cualquier cosa. ¡No! Y luego más a una franquicia tan querida como la fue la de Nemo, ahora con Dori. Ya sé. ¿Qué fue lo primero que vino a tu cabeza cuando te dijeron, vas a estar, vas a ser parte del doblaje de la película? Les grité en el oído, pobreza, y me hubiera dicho, ay, esta que debería de disimular, grité muchísimo. Pero más aún, ¿cómo fue cuando te enteraste que fuiste la causa por la que Dori habla cetáceo? Mejor todavía, uy, es que el cetáceo fue algo muy particular en la otra película, entonces, de hecho, jugábamos, y a veces juego con León al cetáceo, entonces, cuando resulta que ella es la que le enseña a hablar, ay, me dejan puras cosas bonitas en el corazón. Creo que Disney, en cine, aquí, en sentimiento y en lo que te pueda platicar, deja puras cosas bonitas. ¿Y qué tan fluente eres con el cetáceo? Soy bastante buena. Pero fíjate, la dirección de acá, yo llegué hablando cetáceo desde el principio, y el director me dijo, sí, 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 habla cetáceo, tú lo enseñaste. Pero vamos a darle una particularidad, a mí me gusta que tengan algo diferente. Entonces, ¿qué te parece que a ella se le olvida hablar cetáceo? Como a Dori se le olvidan las cosas, entonces, de repente, dice, ah, sí, porque yo hablo cetáceo. Pero es un poco como operístico, y le da una particularidad. Me parece que escoge perfectamente Disney a la persona o a las personas que involucra en Disney México para los doblajes, para las direcciones y para todo. Y bueno, yo que te digo, les echo puras porras porque quiero más. ¡Ay, sí! ¿Tú cómo describirías Dori la película? Es divertida, es entrañable, te saca carcajadas. No sé si les pasó, una de las que más me gustó fue cuando están hablando los niños justamente de la migración y se pierden un poco y dice, ah, sí, ¿de qué estábamos hablando? De los papis y las mamis. Ah, sí. Bueno, igual están un poco muy chicos para que les explique que no, no, Dori, no, 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 no. O sea, como que creo que hay para grandes, para chicos, ¿no? Él tuve amigas, me encanta, este, y lo que pasa es que a mí Destiny me parece que también tiene momentos espectaculares, pero yo también lloré cuando vi todas las conchitas, sí, todos lo vieron la película, ¿no? Cuando al final todas las conchitas estaban regadas y digo, ¡ay, sí, así debemos de ser! Jalar a los niños nosotros y buscarlos todo el tiempo. Me encantó, tiene de todo. Y yo no sé si es porque ando sensible, porque la hormona todavía sigue en el embarazo, pero pasé por todas las emociones ahí. ¿Cientificaste en algo con ella? Y en particular, ¿cómo fue el proceso de preparación para poder, ya sabes, procesar esta parte del doblar? Pues hice prueba para los personajes y para ver en dónde cuadraba, este, pero yo creo que está un poquito igual, no sé, medio lejita como yo, yo también soy lente de contacto, este, y yo creo que es tan fan de Dori como yo, porque el grito de Dori, 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 era muy real, muy real. Y creo que se vuelve valiente cuando menos se las vea. Y así creo que soy yo también un poco. ¿Crees que el mensaje central es ese, no? De las habilidades convertidas en fortaleza. Pues yo lo resalto más porque creo que estamos viviendo un momento donde los niños necesitan, y los jóvenes sobre todo, y los adolescentes sobre todo, tienen que saber que cuando alguien es especial, lo es. Y lo especial lo hace auténtico. Y a mí me parece que la gente auténtica es todavía mejor. Bueno, entonces a mí me gustaría que nos fuéramos por ese lado en la vida para que estos auténticos sean felices y se sientan especiales, y abrir un poquito nuestro panorama de gente diferente, ¿no? Tú que tienes una gran trayectoria, pero como actriz, o sea, hay una acción después, después de que tienes un juguete con, al que le prestas tu voz. Sí estás, sí te vas a dar a la tarea. Y tú que tienes un hijo de juntar todas las destiny que encuentres, ¿verdad? Porque veo que estás encantada. Desde antes yo ya estaba buscando destiny. O sea, entiéndeme que cada que me encuentro una es así de... Y esto, mamá, mi amor, ya sabes, estoy fascinada. Y además que es un tiburón ballena, bueno, fue increíble. Uno de mis viajes sola a Holbox fue justamente nadar con el tiburón ballena, y fue una experiencia espectacular. Viaje sola a un lugar increíble, a ver a estos animales que son maravillosos, y es espectacular. Estaba ahorita leyendo que estos animales son muy dóciles y les encantan los apapachos, y de hecho a veces se ponen panza para arriba para que los rasques y les quites las bacterias. O sea, son realmente animales increíbles.